Este lunes se celebra el Día de la Esclerosis Múltiple. En nuestro país unas 50.000 personas padecen la enfermedad. A día de hoy el avance en ciencia y la aparición de nuevos fármacos en el mercado permite que viajar, tener hijos o simplemente trabajar sea algo completamente factible para ellos. Nos ponemos en la piel de un enfermo de esclerosis múltiple. Sin fuerza. Tú te ibas a esperar que esa caja pesara muy poco y de repente pesa muchísimo. Sin sensibilidad. Esto es por lo que está sintiendo la mano. Con problemas de visión y falta de equilibrio. Pensar que te puedes caer, suelo se mueve. Son los síntomas invisibles de esta enfermedad y aquí se trata de demostrar que quien lo sufre no es una persona con discapacidad. Se ha reducido un 50% el número de personas que han dejado sus trabajos como consecuencia de los síntomas de la enfermedad. Y con una buena alimentación y descanso se puede trabajar, tener hijos o viajar. Asier es un ejemplo de esto. Dejé de sentir una mano, la otra mano, luego las piernas, luego la espalda. Tuvo que dejar el baloncesto profesional a los 29 años, pero hace una vida totalmente normal. Nadie se da cuenta de ojo derecho, no veo, que no siento el 90% de la piel del cuerpo, que duermo dos horas al día, mide dos metros, sonríe, juega baloncesto y Asier no tiene nada. Como él, hay 50.000 personas con esclerosis en nuestro país. Les diagnosticamos en edades muy tempranas, entre los 20 y los 40 años. Una edad en la que queda todo por hacer. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden hacer todo. Y hoy por hoy, se puede.